Bienvenidos a Darío Matemáticas. Para resolver problemas de proporcionalidad, lo primero que tenemos que hacer es leer bien el problema. Buscar en el diccionario las palabras que no entiendo. Identificar cuál es la pregunta. Y identificar las magnitudes y sus unidades de medida. Y pensar si es una relación directa o inversa. Una tienda rebaja todos sus artículos en la misma proporción. Si por un pantalón de 18€ he pagado 16,20€, averigua cuánto pagaré por una camiseta de 30€. Las magnitudes que estamos midiendo aquí son el precio antiguo. O el precio sin rebajar. Y después el precio nuevo. Precio ya rebajado. No estamos midiendo el descuento. No. Precio antiguo, precio nuevo. Si una tienda rebaja todos sus artículos en la misma proporción, significa que uno que es más caro le rebaja una cantidad mayor, que uno que es más barato le rebaja una cantidad menor. Pero siempre proporcional. Por ejemplo, si a un artículo que vale 100€ le quita 5€, pues a uno que valga 200€ le tiene que quitar 10€ para que se respete la proporción. ¿Vale? Entendido eso, pues ya sabemos que es una proporcionalidad directa. Porque si vale más, le descuento más. Y si vale menos, le descuento menos. Por lo tanto, volvemos a ver el problema con los datos. Y si un pantalón que antes valía 18€, ahora vale 16,20€ por una camiseta que antes valía 30€, ¿cuánto voy a pagar ahora? Bien. Lo volvemos a aplicar directa, porque más cantidad, más rebaja. Re-baja. Podemos añadir, si queréis, misma proporción. ¿Vale? Ese es el dato clave de este problema. A partir de ahí, pues como siempre, multiplicamos 30 por 16,20, lo que te dé, lo divides entre 18, y el resultado de todo eso es 27€.